Estoy muy aburrida hasta mi mamá y papá se fueron al supermercado y me dejaron sin hacer nada. Voy a ocupar la computadora para hacer animaciones en Rapper Offline. ¿Qué? Se rompió mi silla de llantitas que lastima. Ya se voy a robar una silla de llantitas de la tienda jajajajajaja. ¿Qué? Cuesta dos mil pesos. De todos modos me la voy a robar sin que se dé cuenta. Mira Red Valentina se llevó una silla de llantitas sin comprar. Hola Policía Valentina se robó una silla de llantitas sin comprar. Atrápala antes de que se vaya a algún lado. ¡Qué divertido estoy conduciendo mi silla de llantitas! Los padres de esa chamaca son unos negligentes. Dame todo el valor que traigas. No, ya me atropellaron. No, ya me encontraron. Señorita Rodríguez Hernández queda usted detenida por robo de mercancía en una tienda de tecnología y vámonos a la cárcel por 50 meses. Valentina está castigada, castigada, castigada por 50 meses por robar una silla de llantitas.